Dijo el colpón para rato que ahí andaban el cochino ¿Dónde? Ahí con el rojo y acá en el piso que se ve allá Que ahí nos traban los carros de entrega para allá Ya lo corrieron ¿Estás grabando? Si, ¿cuándo me va a tocar venir así otra vez como aquí? Estaba en un trozo Y me dice que estaba en el estallón ¿Aquí? No, pues ya no Estaba saliendo bien poquito, ¿dónde?